yo lo hace un tweet hace poco sobre la situación técnica del s&p 500 y vamos a ver lo único objetivo es que aquí hay una acumulación y que mercado está en fase de tendencia artista y llegamos con la con la con el problema de la deuda y el problema de no sé qué y el problema de mi tío y del de la moto y de manolito gafota llevamos con problemas de eeuu el mercado americano desde antes del pobre mucho antes ya llegamos con que con el discursito de que el mercado está roto de que llega la nueva recesión de que dos mil veintidós es el año crítico no dos mil veintitrés es el crítico no prepárate para la recesión de la bolsa en dos mil veinticuatro ahora no ahora ya el 2020 yo cada vez que entro al feed de de youtube y veo el pensamiento único de algunos con respecto a que caiga la bolsa y que esto es catastrófico y que nos vamos al infierno y que recesión y que durante diez años vamos a estar planos y que no sé qué o sea de verdad que a veces sorprendo muy mucho muy mucho mañana acertarán al final esto corregirá un veinte un treinta un cincuenta por ciento porque históricamente lo ha hecho lo hará en algún momento y aparecerán los ventajistas de turno diciendo que lo sabía cuando llevan desde 2016 diciendo que esto está roto y que tiene que girar el mercado y esto no para de subir esto no para de subir objetivamente que hay objetivamente hay la creación de una causa que está teniendo su efecto alcista hasta que no veáis algo como esto que hace girar el precio entendemos que el mercado se puede girar de mil maneras distintas generalmente vamos a favorecer que se desarrolle cierta causa como base para iniciar un desequilibrio que se desarrolle cierta causa para iniciar un desequilibrio ya veríamos analizaríamos la causa y el efecto la capacidad que tiene o no cada uno de esos eventos del mercado pero técnicamente utilizando una herramienta estadística como es este canal de regresión que me analiza la dispersión de los precios me crea esta banda y yo lo que estoy viendo es que la mayor parte de todo este precio se contiene dentro de los extremos y que el mercado está aquí el mercado de alguna manera la está respetando que cuando alcanza la parte baja rebota que cuando alcanza la parte alta rebota y está siguiendo esta dinámica yo no sé si esto va a generar un nuevo máximo pero ya hace semanas hace gran aumento hace unos días cuando sucedió esto esto lo voy a mostrar esto lo voy a mostrar compartir esta pestaña y yo decía esto estructuralmente aún nos ha roto la tendencia cista de largo plazo comienza a interactuar con la base de la dinámica artista podría seguir cayendo sí por supuesto pero también podría también podría ofrecer una gran oportunidad de compra veremos en los próximos días porque porque en ese punto todavía no ha pasado nada todavía no ha pasado nada o se ha roto la dinámica cuando suceda esto entraremos en un nuevo contexto pero todavía no ha pasado lo que ha pasado es que como ha ocurrido otras veces cuando alcanza los extremos tendera rebotes y eso es lo que está pasando que debería hacer el precio para empezar a meter un poco de miedo pues vemos este nodo que es relativamente importante pues si el mercado se posiciona por debajo de él es factible que vaya a visitar esto porque vaya a visitar esto es factible si mareáis mucho por internet encontraréis que en el cinco mil hay un nivel importante un muro de calls en mercado opciones y de que un patatín y patata vamos a ver pero como mínimo que te rompa esto ya que se posicione por debajo de este nodo mientras eso no suceda aquí no pasa absolutamente nada aquí ahora pasa cierto tiempo y se puede ir para arriba de nuevo perfectamente entonces que se posicione por debajo de eso en ese punto que tenemos ya tenemos rota esta dinámica artista de largo plazo y tenemos que hay un gran nodo de volumen que estacionales volumen es interés en contra del movimiento o a favor del movimiento bajista en ese punto podríamos plantear la visita a niveles inferiores a niveles inferiores pero ya está pero ya está el precio alcanzado en una zona de sobre el extremo de una condición pues prácticamente sobre vendida y ha reaccionado yo no veo que se haya roto absolutamente nada e incluso si me apuras e incluso si me apuras para un perfil agresivo con esta configuración se podría hasta comprar porque si os fijáis tenemos pues lo que hemos comentado que le exigiríamos a bitcoin recordamos ese patrón de giro de bajista artista agotamiento absorción e iniciativa aquí tenemos con este volumen la absorción y con esta vela artista en principio podemos tratar la comunicativa en principio podemos tratar la comunicativa la de una primera vera artista y la ha dado continuidad al movimiento o sea esto perfectamente podría hacer hacer algún algún pequeño test más y sus otros escenarios que esto sea un ser en climas y aquí se genere una erre y que esté estela lateralizando aquí todo el tiempo que quieran como posibles planteamientos todo lo que quieras esto podría ser simplemente un impulso retroceso para continuaciones todo es posible que pueda suceder pero objetivamente coño mientras no pierda esta estructura esta dinámica estructural vamos a esperar no vamos a estar con la con la tontería de del desplome del desplome del desplome metiendo miedo al personal vale ha corregido tanto un 10% un 5% es normal tendrá que corregir algún momento por lo tanto como para que no va a ser origen de la nueva yo veo algunas miniaturas que me ponen los pelos de puta sobre lo que está a punto de pasar ya no fue el 2023 y luego el 2024 ya no ahora ya es 2025 y así tiramos la pelota hacia adelante y cuando llegue que llegue ya cuidado ahora estamos a ser un poco objetivos y serios con lo que estamos analizando y mientras no se rompa eso está yo no digo nada más se puede comprar si eres agresivo se puede comprar porque tengo potencial absorción y potencial iniciativa si eres más conservador pues a lo mejor esperas a que rompa esta dinámica bajista que te deja algún tipo de test y ahí podrás comprar con mayor confianza una vez que vea rota esta dinámica bajista y cuando digo comprar no me refiero aunque también que compren directamente aquí ya sea el spot o futuros o lo que sea puedes utilizar esta información para comprar alguna acción de bolsa americana en este caso si ves que el s p500 el driver del mercado tiene sentimiento alcista los hombres los principales las principales acciones que componen dicho índice pues probablemente se muevan al unísono escenarios como digo alcanzados zona de sobreventa es evidente fácil normales de entender que tenga esta reacción puede ser impulso retroceso para continuaciones puede ser se leen climas a r s t y que me des un rango puede ser que haga un giro rápido llegada de algún tipo de movimiento más y se vaya y ese tipo de movimiento más puede ser o bien una nueva sacudida o bien una falla o bien un doble suelo preciso y que se vaya cualquier cosa es posible son las únicas posibilidades que hay si va a girar tiene que desarrollar algunos de los esquemas tanto los rápidos como el lento de la metodología algunos de los esquemas y si va a caer yo sólo valoraré sólo me pensaré me perturbaré cuando pierda definitivamente esto es decir cuando se posicione por debajo si empieza a lateralizar empieza a generar valor por debajo de esto la zona de los 5000 a ella cuidado haya cuidado porque ya tenemos perdido esto y de alguna manera hemos confirmado que este momento tiene continuidad tiene continuidad bajista que hay interés por seguro por seguir empujando el precio abajo cuidado mientras suceda eso y aquí sí que podemos ir a buscar niveles bastante inferiores vale NASDAQ bueno NASDAQ está igual aquí vemos la gran zona la gran zona a romper que es este nuevo volumen que tiene que ver con esta lateralización y mientras el mercado siga estando ahí no hay ningún tipo de poder podríamos estar en estos momentos un exceso para continuaciones para continuaciones perfectamente el miedo me dará cuando se pierda esto cuando se pierda esto es probable que vayamos aquí a los 15.000 es muy probable pero mientras no se pierda eso